¿Qué te pasa, Gaspar? Te veo medio serio, güey. Cállate, abuelo. Pregúntale al abuelo por qué estoy así. ¿Eh? ¿Por qué? Gasparcito está un poquito enojado contigo. Ah, ¿en serio? ¿Por? No, no, ya, olvídalo. Luego, fue una tontería. Porque mi tío se acordó en el coche ahorita que te querías tirar a su esposa, la que se murió. ¿Eh? ¿Me pasas la sal, por favor? Caraja, Olaf. No te enojes por eso, Gaspar. No, güey, no es que me enoje, güey, pero sí me... Es más, deberías estar orgulloso. Giovanna estaba deliciosa. Luego, deliciosa, Gasparcito es lo único que has hecho bien en tu vida. ¿Eh? Bueno, pues sí estaba guapa, la verdad, eh. Deliciosa, Gaspar, no guapa. ¿Te acuerdas de esos jeans blancos que se ponían pegaditos ahí? ¡Uf! Sí, 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 esos jeans sí, qué bárbaros. ¿Y qué pechos, Gaspar, por el amor de...? Bueno, ¿ya pueden dejar de hablar así de mi mamá? ¡Ay! Perdón, Johnny, perdón, Johnny. Deliciosa, Johnny, ya vuelo. Eh, pues muchas gracias por invitarme a ver la tele, pelujín. Aunque yo pensé que la invitación era para tu caja. Ah, no, don Sebas, era para aquí porque mi tele se descompone. Ah, en serio, ¿qué le pasó? Ahí, eh, tiene un problemita con la pantalla. Ah, ¿sí? ¿No se ven bien los colores o qué? Ah, no, eh, don Sebas, el problema de la pantalla de mi tele es que mi tele nunca ha tenido pantalla, don Sebas. Ah, ok, eh, no, mami. Pero qué bueno que te prestaron este departamento. ¿Eh? Eh, ah, sí, sí me lo prestaron, eh. Sí, qué buena, sí me lo prestaron, seguro, cien por ciento. Ay, güey, ¿y a quién se lo pediste, pelujín? Ay, güey, qué digo, eh. Ay, ya sé, eh, al noruego, don Sebas, muy buena gente. El noruego ya no vive aquí, pelujín. Ah, qué pendejo, eh, no, este... Ya dime la verdad, pelujín, por favor. Mira, don Sebas, ya va a empezar el programa. ¿Eh? Ya va a empezar. ¿Y qué vamos a ver, pelujín? Se llama Guardianes de la Bahía, don Sebas. Ah, ok, ¿y de qué trata ese programa? Ah, se trata de que un señor se mete al mar, luego como que se ahoga y llega una mujer con un traje de baño rojo y lo saca y se fajan en la playa. Ah, pues no tiene tan buen guión, digamos, pero... ¿Qué es eso, pelujín? Eh, eh, son las salvavidas. ¿Qué es eso, pelujín? Es que es bárbara, pelujín. Tranquilo. Ay, pelujín, está impresionante, pelujín. No es pa' tanto. Ay, ay, ay. ¡Qué incómodo! Ay, pelujín, ¿cuánto dura esto, pelujín? Puede durar toda la vida. Sebas, ¿qué hace? Esto me pone como estufa, pelujín. ¡Ya, don Sebas, por favor! Ahí está rico el espagueti, ¿eh, noruego? Sí, está muy buena la salsita. ¿De qué es? Ah, es salsa cachup. Ah. Bueno, pues quiero aprovechar para hacer un brindis. Primero quiero agradecerles que hayan venido hasta acá. Ah, sí, gracias por invitarnos, noruego. Sí, gracias, noruego. Chingate. ¿Y? Ah, que te chingues, pelujín. Chingate tú. Entonces quería agradecerles todo su apoyo que me han dado. Solo para aclarecer, yo nunca te he apoyado, ¿eh? ¿Eh? Igualas. Está madre. Bueno, por favor, saquen de abajo de cada una de sus sillas les dejé un portafolio. ¿Eh? ¿Qué? Pero, noruego. ¿Qué pedo? ¿Y ahora? Bueno, pues no sé si sepan, pero esta Navidad George Clooney agarró a sus mejores amigos de toda la vida y les regaló a cada uno un portafolio con un millón de dólares adentro. ¿Eh? No mames. Y bueno, yo no tengo un millón de dólares, pero ahora que soy rico... No, noruego, no lo tienes que hacer, güey. ¡Qué gente, Gaspar, cita! No, abuelo, nada más le estoy diciendo que no lo tiene que hacer. ¿Yo puedo cerrar el hocico, por favor? Tranquilo, amor. Ok, no mames. Bueno, pues como les decía, no tengo un millón de dólares para darles, pero... ¿Un millón de pesitos? Eh, no, eh... Bueno, ya, lo que sé es bueno, noruego. Sabemos que viene del corazón. Ah, gracias. Gracias, Gaspar. No, gracias a ti, noruego. Y ahora que, pues, hay que abrir los portafolios, ¿no? Eh, eh, ¿para qué, Gaspar? Eh, pues, para ver cuánto es, o sea, para ver el regalo. Ah, no, el regalo es el portafolio, Gaspar. ¿Eh? No, no, no. ¡Es un pinche portafolio! ¡Ese pie! ¡Me vale, me vale! ¡Uy, no, no, no! Eh, ¿qué, Gaspar? ¿Y por qué entonces nos contaste lo de George Clooney, no mames? Eh, pues, qué vergüenza, pero perdón porque actúe de esa manera en el departamento. No sé qué me pasó. Se calentó, don Sebastián, nada más. No se preocupe. Digo, fue una calentada muy incómoda para todos los presentes. O sea, yo, pero pues ya no hay pedo, no pasa nada. Y perdón cuando me haqué mi pinga. Sí, 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 don Sebastián. Y cuando empecé a frotar mi pinga contra el sillón, fue un impulso muy raro de mi parte. Sí, sí, claro, no se preocupe, don Sebastián. Aunque yo creo que también ahí se merece una disculpa a la familia que se siente en ese sillón, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, Pelujín. Aunque mi pinga está súper limpia, ¿eh? Don Sebastián, ¿podemos dejar de hablar de su pinga? Que vamos a comer y que asco. Es cierto, perdóneme, Pelujín. Es que cada vez que me acuerdo de esa muchachita con el traje de baño rojo. ¡Ay, qué bárbaro! Tranquilo. Es que me acuerdo ahorita, Pelujín. Me estoy calentando otra vez, Pelujín. ¡Ya, ¿dónde vas, por favor? Aparte nadie de nosotros usa portafolio. Ya sé, pero George Clooney... ¡George Clooney lo llenó de dinero! Tranquilo, pa. Es que ya me harté, Jonathan. Después de que lo ayudé toda su vida, se vuelve rico y no me invita a nada, no me ayuda en nada. Se quería tirar a tu esposa. Sí. Estaba delicioso. Ya, bueno. Y ahora me regala un portafolio. ¿De piel? ¡Me vale madres! Ya, Gaspar, perdóname. ¿Sabes qué? Ya me voy, adiós. No, no, Gaspar. Yo también, me abieras, Gaspar. ¡No se vayan, quédense! Todavía falta el postre. ¿Eh? ¿Y qué es el postre? Es el aro de chocolate con salsita arriba. Ah, sí, se oye. Bueno, ¿y de qué es la salsita? Es ketchup. No mames. Mámenos, Gasparcite. ¡Espérense! ¿No se van a llevar sus portafolios? Ah, sí es cierto, porque mañana tengo una entrevista de trabajo y es 1982. ¡No, no, no! ¡Nos vamos a llevar de tus portafolios! Buen punto. Mira, Noruego, te voy a decir una cosa, güey. ¡Ay, güey! Aunque no lo creas, no estoy enojado, Noruego. Eh, eh, Gaspar. Estoy triste. ¡Triste! ¡Ey, qué pedo! Bueno, don Sebas, ya me contó pelucín de su problemita. Eh, sí, este, un poco embarazoso, digamos. Sí, 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 embarazoso y rompió dos que tres mandamientos, pero eso es otra plática. Yo estoy aquí para ayudarlo, don Sebas. Ay, apetito, porque ya no sé qué hacer. Cada vez que veo una muchacha bonita se me para la pinga y yo... ¡Ey, ey, ey, don Sebas, eh! ¡Espérense! Eh, no diga la palabra de la P. Pinga. Ay, güey, eh, sí, esa, don Sebas. Yo pensé que era pucha. Ay, Dios mío, eh, no, pelucín es la otra. ¿Cuál? La que dijo don Sebas. Ah, pinga. Sí, pinga. ¡Y ya no digan pinga! Perdón. Bueno, entonces cada vez que veo una muchacha bonita se me para el rifle. Estoy... No, 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 eh, don Sebas, eh, eh, rifle tampoco. Eh, ok, pero tú acabas de decir rifle, pidi-pú. Sí, 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 pero yo lo dije en el sentido del arma de fuego, no en el sentido del... ¡De la pinga! ¡Pelucín! Perdón. Eh, eh, este... ¿Qué pedo? ¿Qué es esto, Gasparcito? ¿Quién eres tú? Yo soy Papa César. ¿Papa César? Sí, es mi abuelo, ¿tú quién eres? Eh, yo soy Gaspar, ¿tú quién eres? Mi nombre es Ricky. No, mami, Ricky. Ricky de las Lomas, ¿quién eres tú? Ah, este, yo soy Gaspar del barrio. ¿Qué está pasando, Gaspar? No sé, abuelo. Eh, Ricky, ¿puedo decir unas palabras? Eh, no, ¿qué te he dicho, Papa César? Ay, eh, eh... ¿Qué te he dicho? Ah, que no interrumpa, Ricky. ¿Qué estás haciendo? Tranquilo, Ricky, no mami. Ah, estoy interrumpiendo, Ricky. Entonces, mira. Calladito, te ves más bonito. No, no, no. Oye, Ricky, ¿y este, qué...? ¿Qué hacen aquí, eh? ¿Cómo que qué hago aquí, güey? Aquí vivo, brother. Ah, ah, neta, porque aquí vive un amigo nuestro también. Ah, ustedes son amigos de ese gato. Eh, bueno, amigos no, pero tienes razón, sí es un gato. Abuelo. Cállate. Oye, Ricky, pero es buena gente... ¡Cállate, Papa César! No mames. Ok, don Sebas, primero quiero hacer una prueba psicológica. Ajá. Eh, le voy a enseñar un dibujito y usted me tiene que describir lo que ve en el dibujito. ¿Está bien? Está bien, pitipo, empecemos. Ok, perfecto. Eh, a ver, ¿qué ve aquí, don Sebas? Ok, eh... Diga, diga, lo primero que le venga a la mente. Y lo ve de esta forma, que me agacho. Eh, no, no se tiene que agachar, don Sebas. Nada más, diga lo primero que le viene a la mente cuando ve este dibujito. ¡Es un perrito! No, pero sin cállate. Eh, bueno, lo primero que me viene a la mente cuando veo es... Dígame, don Sebas. Esos son dos muchachas de 30 a 35 años... Eh, eh, no, don Sebas. ...y acaban de pedir un cuarto en un motel de pajo. No, no, eh... Y están haciendo el 69. ¡Ay, Diosito! Eh, no, eh, don Sebas. ¿Lo dije más? Eh, sí, don Sebas, eh... ¿Entonces qué es eso? Eh, es un, eh... Es un, es un, es un pony, don Sebas. Ah, ok, entonces no estaba ni cerca yo, eh... Eh, no, 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 don Sebas. A ver, otro, pitipo. Ay, ok, eh... ¿Qué es esto, don Sebas? Ah, es una señora que le está poniendo los cuernos a su marido con el plomero. Eh, no, don Sebas. Y él la pujo de a cuatro y le está dando poco a poco lentamente. ¡Mujen! ¡Don Sebas, en serio! ¡Don Sebas, es una manzana! Ah, ok. Pero es que no entiendo, Johnny, ¿por qué está así? No sé, güey, él te apoyó tanto tiempo y tú ahorita estás... Así son todos los pobres, todos rencorosos. No mames, Noruego, ¿por eso está enojado contigo? Sí, por rencoroso. No, güey, por las cosas que dices. ¿Ah, lo de que los pobres son rencorosos? Sí, eso, Noruego, y aparte tú vas a ser pobre otra vez. Obviamente te vas a gastar todo tu dinero. Sí, pero hasta final de la temporada, calladón. Caraja. Oye, Johnny, para todo esto, ¿dónde está mi niño? ¿Tu niño? Sí, el pendejo de Olaf. Ah, fue al baño. ¿Preguntabas por mí, papito? Ah, que sí, mi amor, ¿dónde estabas? Ah, ah, fui al baño y te traigo un regalo, papito. Ah, tú también me vas a regalar algo. A mí me encantan las sorpresas. ¿Qué es, mi amor? Ah, el portafolio, Chef. Yo te lo regalé a ti y mi vida. Eh, sí, papito, pero yo sí te puse un regalito adentro ahorita que fui al baño. ¡Qué asco! Ay, a ver, déjalo, abro, mi amor. No, no lo abras, no lo... Ay, 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 es un pedazo de caca, mi hijita. Exacto, papito, es más o menos lo que tú representas para mí. Ay, mira, y le pusiste un moñito. Sí, papito, no mames. ¡Chíngate, mi amor! Eh, chíngate tú, papito. Noruego. Eh, ¿qué pasó, Gaspar? ¿No te habías ido? ¿Ya viste a tus vecinos, güey? Eh, ¿qué tienen? Oye, pelusín. Suscríbete. Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!